Buenas tardes a todos, en el día de hoy vamos a hacer una receta saludable con pasta. Los ingredientes son maíz, huevo, tomate y la pasta que es de espinacas y también lleva tomate. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar en una olla agua. Al agua, al estar caliente, se le agrega sal. Y después, este bowl con pasta. La pasta al estar cocinada de 10 a 13 minutos, la escurrimos. Bueno, el paso a seguir es mezclar todos los ingredientes. Luego lo mezclamos. Le podemos echar atún, si te gusta, en mi caso no, opcional. Luego, le agregamos un poco de mayonesa. Lo revolvemos. Y ahora, a probarlo. Quedó buenísimo, muy buen acompañamiento.